Hoy ganaremos. Estoy seguro que hoy ganaremos. Este carril me da mala espina. Mejor me cambio. Aló. Ya sabía que era vos fijarte. La intuición forma parte de nuestra vida, aunque a veces la descartamos porque creemos que es un truco de la casualidad. ¿Pero en realidad existe la intuición? La visión humana es más compleja de lo que parece. En realidad tenemos dos circuitos visuales, uno consciente y el otro inconsciente. Es decir, acumulamos información visual que no penetra en nuestra mente consciente. El detalle es que no estamos acostumbrados a usar nuestro sistema visual intuitivo, porque lleva más tiempo moldearlo y descubrirlo, pero también hay otros factores. Pero lo que poca gente sabe es que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema operativo tiene un retraso de 10.000 años de antigüedad. Es decir, estamos programados para vivir en la sabana africana. Y no en una época industrial globalizada, donde tenemos que tomar decisiones rápidas y contundentes. Entonces, ¿cómo podemos entrenar nuestros pensamientos intuitivos? Es decir, nuestro sistema visual que no es consciente. Primero, imagina un semáforo. La luz roja es no y la luz verde es sí. Ahora, hazte preguntas sencillas que puedas contestar con un sí o con un no. Pero, algo importante es que debes imaginar el color del semáforo según sea tu respuesta. ¿Me gusta el chocolate? No. ¿Vivo en Cuba? No. ¿Estudio periodismo? Sí. Y ahora que te hiciste preguntas fáciles y que tu cerebro está entrenado, entonces tienes que comenzar a hacerte preguntas más complejas, de las cuales no sepas la respuesta. Automáticamente se te vendrá un color a la cabeza y sabrás que estás escuchando a tu lado intuitivo. Esto fue todo de tu sección. Actívate en de cabeza.